Estos últimos días su PC ha estado muy activo. Primero anuncian que se cambiará el sistema de rangos para siempre. Al día siguiente nos spalean sobre el futuro del juego. Y es gracioso porque de todas las cosas importantes que tienen planeado como traicionar a Adrian y encerrarlo en la habitación del tiempo. Deciden hacer un evento de Edgar vs Mortis para saber quién es peor. Va a terminar con un nuevo evento comunitario en el que podemos llevarnos 10 megacajas de Halloween con solo hacer kills. En solo 3 días Supercell fue con todo. Aunque lo más interesante es el nuevo sistema. Pasaremos de 35 a 50 rangos en total y subir un Brawler al rango máximo será más fácil. Jugarás con gente de tu nivel, nota que te dan copas en los reinicios, no perderás más copas de las que ganas. Todo para que puedas subir sin problema. Después del rango máximo viene lo feo. Supercell te dejará tu suerte porque ya no habrá desventaja y te emparejarán con quien sea. Lo bueno es que las copas que ganes a partir de ahí servirán para mejorar la caja que abrirás cada fin de temporada. Aunque será un poco triste ver como los rangos altos pasarán a ser uno más del montón. Si sufriste mucho para subir a tu Brawler al rango 35 no te preocupes, te darán un pin. Solo un borrador. Estoy harto de que el gobierno me traicione. Yo estuve en Vietnam, me he sufrido.